Hola, hola, soy Norma Izaba y a partir de este momento viviremos una experiencia Event Top. Hoy nos acompaña el doctor Michael Mayer, él es, escuchen muy bien, psicoterapeuta, consejero, licenciado en salud mental, es un innovador, cardiólogo, investigador, capacitador y entrenador en desarrollo humano, con un destacado historial en Argentina y en Estados Unidos, educador, psicoterapeuta y líder en seminarios. Doctor, bienvenido del Top. Gracias, pero tengo que agregar que no soy tan bello como vos. Ay, gracias, ya me enamoré, además a enamorar a las mujeres. Quiero que hablemos un poquito, creo que comencemos por lo que nos atañe en este momento. ¿Los problemas en pareja tienen solución? Por muy pequeños o grandes que sean. Todos. Toda la vida tiene solución, pero la muerte. Pero por supuesto, todo tiene solución y en la pareja, tal vez sea un poco más intrincada la solución, porque se trata de dos personas, pero todo es una cuestión de decisión. Cuando viene gente con problemas, una pareja que dice, ya quiero terminar, no puedo más y no me entiende, yo les digo, miren, acá tienen dos soluciones y llegaron a este punto. O caminos separados que nunca lo aconsejo y hago lo posible para que sigan juntos, porque por alguna razón está la gente junta. Es así. Y en algún momento se cortó la comunicación o nos confundimos, entonces pensamos que separarnos es mejor. Y la segunda opción es hacer un matrimonio nuevo. Es así. Crear un proyecto nuevo para un futuro nuevo, porque a medida que pasa el tiempo, nuestra vida cambia, nuestro cuerpo cambia, nuestra mente, nuestras experiencias. Entonces tenemos la oportunidad de cada día construir algo mejor para la pareja. Yo creo que en estos momentos la intolerancia es algo que no nos deja avanzar, porque las mamás de antes, nuestras abuelas, duraban más tiempo los matrimonios. Ahorita vemos que uno dice, no me sirve y ya. Es cierto. Es así. Un amor puede estar muerto y se puede encender esa llama gracias a ciertas herramientas terapéuticas. Exacto. Y es lo que nosotros empleamos en nuestro trabajo. Hablo nosotros porque es todo un equipo. La encargada principal de esto es la doctora Ileana Berezovsky. Ella es un MFT, una especialista en Master in Family Therapy. Pero lo que hacemos, y yo tengo más de 5.000 parejas que han trabajado conmigo en talleres, es ejercicios especiales para darnos cuenta qué es lo que necesita cada uno, qué es lo que necesita la otra persona, y poder juntos trabajar y colaborar con nuestro alma gemela, con nuestro compañero, compañera, y ahí crear algo nuevo. Porque las necesidades de hoy no fueron las necesidades que tuvimos hace un mes o hace unos años. Hace unos años el proyecto era casarse, comprar la casa, tener hijos, comprar el carro. Sí, también. El perro, el cocodrilo en Miami. Pero la vida cambió, todo evolucionamos. Ya somos profesionales, o tenemos estabilidad en nuestro trabajo, ya compramos la casa, o por lo menos estamos con el mortgage todavía. Pero ya tenemos el perro, como tú dices. Tenemos los hijos, ya están crecidos los hijos, y de repente tanta energía que pusimos en los hijos, o en desarrollarnos, resulta que no necesitamos más. Tenemos que ponerlo en la pareja. Y no sabemos cómo. El tiempo es una guilletina definitivamente para cualquier relación en pareja. ¿Qué nos aconseja usted? Bueno, pero es la misma opción. Tomo el tiempo como un desastre en mi vida, o lo pongo a mi favor. Es como el viento. Me puede despeinar, no a mí, no es el caso. Pero a una persona el viento lo puede despeinar, o lo puede impulsar. Entonces, tomemos el tiempo o las adversidades de una pareja como algo que nos impulsa a mejorar, a estar mejor, y no algo que nos detiene, nos frena. Bueno, para hablar de todo esto, y creo que leo un poquito de su charla, que está próximo a desarrollarse, es Cuestión de Almas. Para que usted nos diga, ¿qué podemos hacer con todo este tema de lo que se refiere a la pareja, que es tan complicado, pero tan bello? Ok, en Cuestión de Almas es otra tecnología que usamos. Antes se llamaba Past Life Regression, o Regresión a Vidas Pasadas. Ahora se llama Pointing Time Therapy, porque nosotros tenemos ejercicios que llevamos a la persona al momento que tomó la decisión errónea. Todos tomamos decisiones diariamente. Y alguna es mala, alguna nos desvía del camino, y decimos, nunca más nos va a suceder, y nos vuelve a suceder. Y lo que pasó en parejas, en algún momento tomamos la decisión errónea, y podemos con estos ejercicios solucionarlo. Pero no es solo para parejas, es para cualquier otro elemento que nosotros sabemos que se da automáticamente en nuestra vida, enfermedades, accidentes, bancarrotas, separaciones, y no lo podemos solucionar con otros métodos. El tiempo se nos acaba, yo creo que este es un programa para tres horas, porque es algo que nos concierne a todos. Pongamos fecha ahora. Pongamos fecha ahora mismo. Quiero que nos diga la fecha, el lugar, todo de este seminario. Revivir en pareja el próximo es en Granada, España, octubre. Ah, qué cool. Pero este, el más cercano, es el 7 de agosto, en un centro en el 1100 East de Hallandale Boulevard, un poco al norte del Doral, pero es en Hallandale, Aventura Hallandale, 1100 East de Hallandale Boulevard, Hallandale, 7 de agosto, miércoles a las 7 de la noche. No se lo pueden perder, de verdad. Bueno, señora, aquí vamos a dejar todos los datos para que vayan. Gracias, doctor, gracias por sus consejos. Un placer y muchas gracias. Y los tomaré en cuenta para cuando me lleve mi alma gemela, mi media naranja, y estemos en graves problemas. ¿Tú no la tienes todavía? La tengo. Oh, oh, ah. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Será hasta una próxima edición de Evento. Recuerda sintonizarnos de jueves a sábado. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!